¡Suscríbete al canal! ¡Qué verdad! ¡Muy bien! ¡Buena elección! ¡Tu rango! ¡Tu rango! ¡Tu rango, marica! No veo tu rango No puedo ver tu rango No sé qué verga rango eres, pero bueno, vamos a ver Buena posición Buena posición Muy buena posición Ok Mataron al puto en A Se alargó el de A, mejor dicho Y Cree que está en el circo Te la corriste, marico Está en el circo ese terrorista Salió saltando la rueda del fuego Ok, recuperaste lo que te habías pajeado Lo mataste Mataste a las papas pringles No me gusta mucho porque son muy saladas Buen tiro Buen aim Buen pulso Corre, corre, corre para acá ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, salta! Bien Bien, bien, bien Si te has dado cuenta Se agarró un arma Una pistola que tiene menos balas De la que tenías tú Y ahora que te vas a Tienes solamente cuatro balas Mataste a dos Pero en realidad tú no la cagaste La cagó tu equipo Igual quiero ver cuántas balas tenías Antes de agarrar esa pistola Tenías... Ah, no Está bien Tenía más balas la que agarraste Sí, tenía más balas la que agarraste Está bien No te puedo decir nada Muy bien Los que cubren A son una mierda Ok Vamos a ver Con la nueva economía En tu caso yo hago un eco total ahorita No compro nada Y de ahí me compro un MIME 4, marica Pero vamos a ver qué haces acá Ok Tienes 2150 Lo cual significa que aún tienes plata para M4 Y te has comprado una CZ Muy bien Muy decente tu jugada Admitieron Estoy grabando Espérate un momento cabrón Porque de ahí estoy que grabo y grabo Y por la huevas Ya Ok Hasta ahora vamos muy bien OneChamp Vas literal O sea, tú Ustedes saben que yo no exijo más Pajas O puntería de ustedes Es algo que ustedes tienen que practicar Lo que yo veo es su jugabilidad Sus posiciones Sus retakes Sus entries Sus entradas Sus spoteadas Sus adelantadas Sus cabreadas Sus compras Su economía Buena posición Es una muy buena posición en eco Yo la uso bastante Casablanca es un hijo de puta Que siempre a mí Si no uses esta posición Me vale verga Siempre la uso Cuando cubría B Ya no cubro B Buena posición de matchmaking Es bastante decente Ok Ok Estamos viendo que a los terroristas Les gusta la A Ahí te lajeaste un poco Creo Porque estabas apuntando Con el centro Querías construir un ladrillo ahí Pero Bueno Tenías para matarlo Podías matarlo El terrorista No es que Reaccionó bien tarde También Tenías para matarlo P90 Ok Voy a decir lo siguiente Y voy a aclarar una cosa Antes que nada Yo la P90 Cuando la compro en matchmaking Es porque me toca gente Que camina mucho Me tocan cheaters Los cuales me tengo que adelantar A su posición Es decir Disparar con 50 balas Antes que salga el cheater Porque ya sabe donde estoy Si caminan mucho Los pucheo con la P90 Y me reviente el huevo Porque me aburre Si me jodean mucho Y uso la P90 O cuando tienen O de 3 Cuando el enemigo Tiene una forma de juego Muy Tan mala Que es estúpida Y hacen puntos También saco P90 Porque siento que Tengo más chance De correr y matarlos Antes que me dan Una cojudez Este no es el caso En este caso Estamos evaluando A Wanchang A Wantang Wanchang Ahorita Onechang O como se Verga se pronuncie Puto nombre Tu cubres la B Ok Tienes plata suficiente Para una M4 No compres la P90 Por las huevas A menos que Cubras la B de cerca Pero Si cubres la B De bombsite O de plataforma Compra M4 Y cubre de atrás Vamos a ver lo que haces P90 es un arma Que si estás aprendiendo No te va a servir Es un arma muy fácil De usar Para mi Solamente bajas la mira Y tienes 50 balas La M4 Si es difícil Pero es muy imprecisa Con la M4 Si vas a mejorar Con esta arma No vas a mejorar Ya tu sacas P90 Porque te pones En la misma posición De la cajita Arriba De la mia Te crees un búho Huevón Ahí mirando A todo de arriba No te puedo decir Nada Es tu posición Favorita Pero lo que te recomiendo Es sacar M4 Esto de hasta Una mierda Están vendiendo Entradas gratis Huevón Están regalando Las entradas Están diciendo Mira, mira, mira Entradas gratis Ya están plantando La bomba La concha Te van a agarrar Te van a coger Por puto Te van a coger Por maricón Por compra P90 Mira todo lo que te tiran Huevo Ok Ok Solamente quiero Recalcar un punto Para que te quede claro En esta parte Si tenías M4 Lo matabas ¿Ya? Nada más Te han reventado Toda la madre Porque la P90 Lamentablemente Es un arma Que no funciona de lejos Tú ahorita solamente Estás disparando Como chiquete de agua Vas presionando Clic, 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 clic Hago clic con la P90 Y disparo de lejos Hago clic con la P90 Y disparo de lejos No La M4 Puede hacerte el trabajo Mucho más fácil Y sus balas Quitan 50 Hasta 40 De vida de lejos Esta porquería Quita ¿Sabes cuánto de lejos Quita? Quita 15 o 20 Para que sepas Nada Mira ¿Te gusta el anime Por lo visto? No me gusta Dragon Ball Z Marico Mira como te estorba El puto ese ¿Por qué compras esa porquería? ¿Cuánta plata tienes? ¿Cuánta plata tienes? ¿Cuánta plata tienes? ¿Cuánta plata tienes? ¿Has comprado casco? ¿Has comprado esta basura? ¿Cuánta tienes de plata? Ah, 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 ah Antes de que compres esta cochinada ¿Cuánta tienes? Acá ¿Cuánta tienes? Ya Con la plata que tienes En vez de comprarte La 3-1 Que es la MP9 Si no me equivoco Tienes 3.700 cocos 3.700 lucas 3.700 dólares Como chucha le quieras decir Con esta plata Puedes comprar Famas Y casco ¿Ok? Por si acaso Y te hace el trabajo Mucho más fenomenal Sobre todo si cubres la B Por si acaso Te digo Porque Esa arma que acabas de comprar Es una porquería Me doy cuenta que Tu puntería no es mala Pero estás comprando Mal Eh, la anterior ronda Tenías para comprar M4 Compraste P90 Por las huevas Esta ronda Tenías para comprar Famas Compraste MP9 Tu puntería es buena Tus posiciones también son buenas Estás aprovechándote nuevamente De subirte a la caja Porque sabes que tienes más chance tú Porque eres una mariquita Pero funciona La pose funciona Lo que ya no te funcionó Ahorita es la mano Ok ¿Sabes? La posición funciona Porque estás en chance Te gusta Eres cabro A mí también Yo también soy cabro A mí Cuando yo era un nivel bajo O no sé qué nivel eres Me encanta Muy buena Muy buena compra ¿Cuánto plata tienes marico? Ok Me encantaba posicionarme arriba En las alturas Como un gato techero Porque sabía que mi enemigo No tenía chance De reacción Y yo tenía toda la oportunidad De matar al pobre infeliz Al pobre puto Lo que te falló Ahí fue la mata Mataste a dos igual Está bien Hicieron el puto Deja de abusar de la pose Marica Deja de subirte Como un puto gato techero Ojo No sé si eres hombre o mujer Hablo en general No venga con las mamadas Ay mujer Me venga Joder a su vieja Está de nuevo ¿Quién chucha Son los putos de agua OneNote Y ¿Quién es ese nombre De mierda? Horacio Jojaro Son unos mancos De mierda Los del agua De verdad Los quemó vivos Lo peor es que acá Yo no te puedo echar El pato de nada Es más Estás tirando Bueno Estás tirando bien Tienes buena puntería Si sigues jugando Deathmatch Vas a romperla Te falta movimiento Te falta saber mover Spotear Pero O sea Te mueves mal Tengo que admitirlo Pero tienes buena puntería Sabes lo que haces Tienes buen futuro De una te digo Has hecho el retake Has retomado la A Has limpiado la caca Que dejaron Los que murieron en la A Muy bien Ahorita estás de Tú estás de De amo de los perros Es decir Los que recogen la caca Del parque Tú estás recogiendo La caca que dejan en la A Y eso que cubres Vea Es del agarro Realmente Porque los que cubren No tienen por qué Estar limpiando La caca de los del A Muy bien Muy bien No tengo nada que Todo lo que te he dicho Es otro detalle Nada más Yo compraste tu M4 Una cosita nada más Estás abusando mucho De subirte la caja Eso es lo malo No puedes abusar tanto De subirte esa caja Tienes que cambiar la posición Si sigues abusando De esa caja Ya van a saber Que estás ahí Todas las rondas Trata de cambiar La posición No sé Ahora de nuevo Le entran a estos Putos de mierda Pero me hubieras mandado De título mejor Me hubieras puesto La maldita Bueno Porque el A Está maldita No tiene otro nombre Vamos a poner pausa Acá El A Está maldita Marico Están que entran Y entran Y entran Y entran Y entran En la we Ya me estaban llamando Estar atento A todos los putos Que están acá Ok Quedan dos contra tres Si te haces el punto Te juro que te hago un hijo Así seas un hombre Weo Te lo dije Marico Muy bien Mierda Voy a hacer un poco De leche Para el que puedas Hacer una mezcla Muy bien Hiciste el punto ¿Tú ahorita Estás Eres el MVP Most value play El mejor jugador Estás limpiando Toda la mierda Que están haciendo En la we ¿Qué puedo decir? Eres increíble Muy bien Vamos a ver Muy buen smoke Con el click derecho Para que caiga lento Preciso Y tape exacto La entrada ¿Tú debes ser águila? No puedo ver tu rango Lamentablemente Pero Siento que he jugado Contra tío Te tengo de amigo No sé Pero Tu nombre Como que por ahí me suena Pero No te veo mal Puede ser Fue águila creo No sé Hasta supremo Puede ser No tengo nada Que decir Ahora Lower ¡Voltea! 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 ¿Ah, era tu amigo? ¿Qué tal bestia? Discúlpame Por la culpa Del imbécil De Rusdioble Te insulto a ti Si te haces el punto Le tiro leche A la taza, wey Hazte el punto Marincate No sé No sé Si se vea Lo que estoy haciendo Pero Más te vale Que no le estés chiteando Marica Más te vale Que no le estés chiteando Puto Porque Dios me doy cuenta Yo me doy Ok Por ahora no voy a revisar Las partidas anteriores Las rondas anteriores Estás jugando muy bien Estás apuntando Exacto En el fondo Como que te abriste mucho A la derecha Tenías que apuntarle Más rápido al carro Pero ¿Qué chucha? Te sigue estorbando Son unas babosas Ok Lo que está haciendo Es un poco peligroso Pero No Está Está bien Lo que hiciste Es un martes Y meter y sacar Meter y sacar Fue un poco peligroso Como que ya muchas veces Seguidas No la cuentas Con alguien que juega bien Pero El kill De abajo Me impresionó bastante Me gustó Fue de reacción De verdad Para alagar Ok Juegas decente Voy a seguir viendo Pobre Que estés chisteando Marico Te juro Que te pongo Tu perfil En El Facebook WhatsApp Ni yo O eso No Siento que sabes dónde están Voy a seguir viendo igual Ahora sí voy a dejar Los Arrayos X Porque siento que estás muy exacto Si me has pasado un video tuyo Un MM chiteando tuyo No tienes cabeza huevón Porque tienes que saber que yo sé diferenciar De alguien que juega bien y alguien que no se sabe mover y mata Y se sabe todo por dónde ir Y esa Molly que justo la tiró en su pie Nadie que mata tanto Tira una Molly en su puto pie, marico Pero voy a ver Voy a ver todavía Yo lo que empiezo lo termino No te preocupes, todo está bajo control Están meñando por la hueá Mira, si te quedabas en esta caja Y apuntabas de frente, te iba a ser todo más fácil Pero te mueves como balanceadora o gelatina Así ¿Qué te crees huevón? Una masa de pizza Estás así Estás así Estás así Estás así ¡Huevón! Quédate quieto en una posición Y apunta con tu puto sniper Si no tienes wall tu puntería es buena Si tienes wall tú mismo, tú mismo misma lo sabrás ¿Por qué verga compras esta? ¿Cuánto plata tienes, marico? Mira, si estás usando wall Solamente te digo algo Deja usar esa porquería Y juega por ti Aprende, marico Yo acá tengo que hacer mi labor Acá tienes para comprar de nuevo Famas y casco Y sigues comprando esta porquería Si me pushe a sacar de la nada Justo cuando no hay nadie Voy a empezar A escuchar Porque no hay nadie en la B Ok Ok Vamos a dejarle a tu conciencia No digo nada Oye, pero los de la A Son unos malditos hijos de puta Que vergas hiciste ahí, güey Que vergas hiciste Ok 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 Tienes que aprender un poco a strafear A moverte Siento que no usas mucho el shift Te mueves muy como que Para atropellar Apretas mucho la W Me importa un huevo que tengas 20 kills Acordate que este juego no sirve de matar O sea, a la larga Al final vas a ser global Y vas a estar jugando así Moviéndote como pastrulo Vale el intento ahí Eres un hombre, huevón Eres un macho Eres un puto hombre alfa Un puto macho alfa Hijo de puta Eres un desgraciado Te felicito ¿Sabes por qué? Porque tienes scout Sabes que tu enemigo tiene sniper Y te sigues mostrando en el medio Como si fueras la Miss Perú 2018, huevo Un poco más te quitas la ropa Y dices Aquí estoy No hagas eso, en serio Juega de atrás De nuevo me sacas esta porquería ¿Cuánto tenías? Puedes comprar famas con eso Te vas a ir a la... No puedo decir nada de por qué cambias de pose Porque en la están entrando como le da la gana y aburre Yo haría lo mismo que tú Está bien ¿Vas a hacer mi estrategia? P90, rachar, reventarle el solito Hijo de todos ¿O qué vas a hacer? A ver muéstrame de qué eres capaz Cuartero Eres un pobre imbécil, huevo Compra, 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 compra Mira Creo que no te gustan las famas Aunque solamente he visto que has comprado una vez las famas Espérate Coño de su madre ¡Me están llamando! Un ratito Tengo que atender esto Tengo que atender esta mierda Un ratito Tengo que atender esta mierda Tengo que atender ¡Te dame un rato! ¡No me apuesures! Ya Seguime Carajo No me dejaste de dar la plata La concha de la lora Bueno ¿Cuánta plata tienes? ¡Rápido! 3200 No tienes para famas No te alcanza No creo que a la justa No estoy seguro Pero prefieres comprar una CMP A famas O una BMP Ok La última vez que te lo digo Compra famas Cómprame 4 Si tienes sniper No estés Apareciendo Apareciendo Acá a rato Por el medio Por el portón Como machito No, 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 no Juega más cabro Y esa es un prostíbulo Aunque todavía no matan a ninguno Ah ya te digo A la verga todo Vas a pusear todo el medio Puede ser un casual Esta porquería Coño Pero por qué Por qué apuntas Parece que estás lajeado Huevón Apuntas en Estás haciendo esto Mira huevón Estás jugando así Mira Te voy a remedar Tienes que apuntar Más tranquilo Mira Estás así Estás así Mira Mira Es como que Tú solamente Tu puntería Se entrecorta En un metro De un metro A un metro No pasas Tienes que apuntar Así Tranquilo Tranquilito Creo que tienes Mucha sensibilidad La sensibilidad Muy alta Bájale Acostúmbrate A Te mueves mal Marico Te mueves mal Puto Tienes que moverte Más tranquilo Tienes que apuntar Más tranquilo Más centrado Más calmado Eso ya es con el tiempo Eso ya es con el tiempo Ok Aquí la haces Ya no voy a decir Que me saco el hecho Porque ya me saqué dos veces Mira Tu posición está buena Marico Te la corriste Pero mira Esta posición Que elegiste ahorita Te odia Te está disparando Y estás muerto Esta posición Que elegiste ahorita Es buena Marico Porque acá Aquí mataron Dos imbéciles De tu equipo Porque no tienen otro nombre Son unas babosas Son unos babosos Pero Tu acá podías matar A dos Escondido Ok Buena posición No hagas esos cortes Horribles Cuando apuntas Pareces un robot De un metro De tiro De Marico Una buena posición Por fin Te largaste Esa caja De mierda El arma También es buena Le ha bajado El precio Está bien Está bien Está bien Mierda Pero esa es una caca La caca del perro Que tenía Era mucho más fina Que esa No sabes Al Estar con control Le iba a decir ¿Dónde están? Fondo Fondo Los cuatro putos En fondo De los cuatro putos En fondo Quiero ver eso Espérate Espérate ¿Lo viste? Eso es lo que quiero Sablar Eso es lo que quiero Confirmar Y recatar La concha Ah Sí, sí Se vio Ok Tres contra tres Fue en el chin Le diste de champa Tengo que admitirlo Te has corrido Todas las putas balas Bueno, le metiste Las últimas tres Que eran la cabeza Ok Mejora tu Mejora tu Tu puntería En serio Tu forma De mover la mira Es mala Es mala A la larga No vas a mejorar Tienes que moverte Más suave Así Tranquilo Así No No en trozos No en trozos Tú las mueves En trozos No Tu patrón es en trozos No, 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 no Suaviza tu Suaviza tu puntería Suaviza tu movida De mira Suaviza tu movimiento Suavísalo ¿Qué has comprado? ¿Technine? Revisa a la derecha Siempre, siempre, siempre Hasta a mí me ocurre ese error Así que no puedo Como que Chantártelo tantas veces Solamente te faltó Mirar a la derecha De ahí está bien Vamos bien Tienes 21 kills Recuerda que yo no me dejo Llegar por los kills No obstante Vuelvo a repetir Tu puntería es buena Lo que no es bueno Es el movimiento De tu mira Que es muy distinto Mejorala con deadmash Trata de mirar unos demos De profesionales Para que veas Como se mueve la mira No se mueve dura Tu la mueves dura En trozos Eso no sirve Y tienes que apuntar De frente En el medio de la pantalla No en el piso Y irte así Te lo digo Porque veo que no juegas mal Tienes futuro Entonces Si te lo digo Es para que mejores Marico Tienes que mejorar Puto Porque así no vas a poder llegar A global Le reventaron El hocico de Tomio La diga Yo soy una basura Así que no puedo opinar Acá ¿Cuánto plata tienes? 2.600 No tienes ni verga No queda de otra Aquí toda la economía Terrorista Está hasta el pincho Tenían Que los 5 imbéciles Tenían que hacer Un eco bien hecho Y comprar su vaca Porque plantaron Pero no Como compraron Los tarugos Dos veces No les alcance Están forzando su huevada Encima mata con scouting Ok Acá tú estás matando Al Rambo Marico No puede ser otra cosa Tú eres el Qué chucha Le das el culo A todo Cómo vas a hacer eso Jamás hagas eso Le estás Voy a ver Acaba de darle el foto A todos los de fondo Por más que estén Adelante tus amigos No hagas eso Acostúmbrate a A calmar las hormonas No sé qué querías buscar En pit A un enemigo O a Un arma O a quién chucha Querías buscar A tu primo perdido Qué chucha Vamos gente No vamos mal Solamente son detalles Que hay que pulir Te dieron famas Nunca te veo un AK Porque hasta ahora No tienes plata Creo Tiraste muy bien El smoke Esto hay que tener cuidado Acá porque Te pueden matar Con un sniper Hay un hueco Hay un gap Para arriba Que si el CT sabe jugar Se abre Te mata con el sniper Te estás metiendo Corriendo No usas No espoteas ¿Quién fue el puto Que te tiró ese? Es un desgraciado Te odias Hijo de puta Ya Bien Mira Mira Por ahora Mientras la planta Rápido Te voy a explicar ¿Dónde puedo entrar Acá? Estás entrando Acá 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 Ya Lo hice rápido Tú tienes que entrar Ahí Ok Revisando Cada lugar Puedes estar En cada trozo Entiendo tus hormonas Que se loquean Y te metes corriendo A veces Rambo Marico No No es así Lamentablemente No es así Cuando juegues Contra gente Contra gente Contra gente Que sabe jugar Te van a reventar Y partir La madre Te van a dar Te van a coger Hasta ahora No te están cogiendo Te van a coger Te van a coger Si no aprendes A moverte Porque tu movimiento Está del orto Marico Pareces un pinche robot Te lo digo Para que mejores Si quieres que sea mentiroso Te voy a decir esto Si fuera hipócrita Y mentiroso Te digo Tu movimiento Está bien Tienes que simplemente Aprender unos pasos nuevos No huevón Está mal Tu movimiento Parece un pinche robot Con delay Suaviza tu movimiento Y suaviza tu movimiento Y mira Ok Creo que tu teclado No te ayuda Tus FPS Siento que no No estás muy cómodo A mi me gustó Como saliste No revisas Es la segunda vez Que no revisas En el pistol No revisaste a la derecha Y ahora entras Igual No revisas tu derecha Parece que no tiene No sabes Lo que es el lado derecho No miras A la derecha Marico Solamente vas de frente Como Que se yo Como un Como el Mapa de Uber Cuando viene el carro A recoger Te va de frente A donde te dice La ubicación Pero no revisas Tu derecha Porque te voy a un carro Y te atropella Tienes que revisar Tu derecha No tienes shift Parece que no tienes Sal Parece que no tienes D Estás apretando Solamente BW BW Por eso estás muriendo Así Ya es la cuarta Quinta vez Que mueres así ¿Por qué? Porque no estás entrando Bien Estás corriendo Nada más A lo loco ¿Ok? Ya Entonces Si te siguen matando Es por eso Porque sigues entrando Como loco O loca O lo que sea Reviso a tu derecha De nuevo te importó Un huevo Te cogieron ¿Sabes por qué te cogieron? Te voy a explicar Por eso estoy acá Marico Para explicarte Tus andeses Mira Te cogieron Por algo muy simple Mira lo que hiciste acá Mira, mira Mira que estás apuntando Faltas Mientras apuntas A cualquier mierda Estás diciendo Titanic Huevón Estás loco ¿Cómo entrar? Muy fácil Es más simple Lo que querés Primero que nada Nunca saltes En un ángulo así Te van a matar Como te acaban de matar Porque no tienes Un buen ángulo Ganado Para ganar este ángulo Solamente tienes que hacer esto Hay un fuego Apunto carro Me meto Y apunto Y lo mato Mira Matabas a dos Matabas a este imbécil Y lo matabas al otro Idiota Porque están en la mira Los dos Tarugos estos Dos mensos Retardados Escuincles Escuincles Enclenques Retacos de mierda Petizos asquerosos ¿Por qué compras P90? ¡Comprá acá! Ni siquiera compras casco ¿Qué puntas? ¿Que se te cagó el mouse? ¿O qué? Ah, te gusta baitear Ok Bueno, es incomprensible Con las cacas que tienes en tu equipo Ok Pringles se mató a los dos ¿Cuánta plata tienes, marico? Puedes comprar a Galil y casco ¿Qué vas a comprar? 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 Ok Aca y Helmet Chaleco Pero sin casco Bueno, te recomiendo Galil y casco El casco en realidad es más importante que el Aca Porque te protege el cerebro De una bala perdida O cualquier mierda en la cabeza En el hocico Apunta acá, marico Acá, ahí, arriba Arriba Estás apuntando al piso, huevo Estás apuntando al piso Tienes suerte que no te revisó el mongol de Klerak Va Un FK Vas a agarrar la bomba Te vas B Ok Espotea Muy bien Shift Espoteando Eh, Pringles es una basura Con razón La marca ya no sirve de nada Por eso es cara Por si acaso Yo prefiero las Pringles que las Lays Tienen muy buena cantidad de sal Saladitas ricas En cambio las Lays son podridas, huey ¿Qué estás haciendo ahí? Si entraba tú en el CT Te mataba Te recontrasacaba la caca del orto Del ano De la verga, huey Desfusaba la bomba Y no había nadie Ok ¿Qué vas a hacer acá? No ganes tan rápido esa parte Te meten hit Te meten fuego Justamente lo que estoy diciendo En otra oportunidad Alguien Dos que juegan bien Te meten dos H's Ya hubieras muerto ya Ok Ten cuidado No te metas de una a fondo Espérate un rato Espera Cuenta unos Ocho segundos Y de ahí entras lento Si es rápido Te metes Claro Si es lento Como ahorita No te metas ahí A la boca del lobo Lo que no entiendo Es por qué apuntas un lado Que no es la entrada Marico Si estás entrando Apunta a la puta entrada ¿Por qué apuntas A la derecha? Está bien Vale Eso vale Pero estás haciendo esto Mira Es como que en la vida real Yo camine mirando a la izquierda O sea Yo camine para adelante Mirándoles que mira Están haciendo esto Mira Ya Si entras Apunta así O diagonal No hagas esto Estás haciendo así No, no, no Así De frente Directo Parece que tu cuerpo Y tu cabeza No están Colisionados No están unidos Parece que tu cabeza Está haciendo Algo que tu cuerpo No quiere ¿Qué pasa? ¿Les van a voltear Estos putos o qué? Te valió un verga la vida Sacaste la La 4-4 SG Nuevamente Nuevamente te sigues Metiendo Van a coger Ok Nuevamente te metiste Te pueden meter a Che Ahí ten cuidado Nuevamente ¿Por qué regresas? ¿Por qué regresas? Si ya tienes la pose ganada No puedo decir nada Ahí Todos son unas cacas Si tú ya te habías metido Acá Ya estabas acá Ya habías revisado ¿Por qué regresas Para atrás? No tiene sentido Gana toda esta pose Hasta acá Hasta la esquina Y apunta acá Nada más Te gusta el fondo a ti ¿No? Ok Te cogieron Pero porque Creo que aquí acaba Ahí te mataron Pero Te la corriste un poco Pero no Nada grave Ok Aquí acaba Bueno Lo que puedo decirte Ya te lo dije En todo el match Así que Esa es mi opinión No sé qué rango eres No sé si aquí Voy a poder ver el rango Pero Practica Más Tu movimiento De mira Practica más Tu uso de W De A De la S Y de la D Del teclado Porque a veces Pareciera que te estás moviendo Con las flechitas ¿Ok? Eso tienes que mejorar Si realmente quieres Llegar a un rango mayor Si realmente No te importa este juego Y no quieres mejorar No hagas caso A ni mierda De lo que te dije Pero yo sé que quieres mejorar Todo lo dicho A veces en este video Es broma Mi amor Así que nada Este Practica tu puntería Practica tus movimientos Y La forma de moverte ¿No? Más que nada Porque la veo muy entrecortada No sé si son los FPS O estás lag Pero pareciera que estás lag ¿Cómo te mueves? Parece un robot Trata de suavizarlo Un poco Poco a poco Por lo demás Eres La segunda persona Del anterior video Que más me ha impresionado Sobre todo al comienzo Porque has hecho Unos kills Muy buenos ¿Ok? Eso está en tu conciencia Cuidate mi amor Cuidate mi amor Que más me ha impresionado